Me meteré al sueño de Himuro. Es la única manera de salvar a Tokita. Entraré. ¿Puede oírme, jefe? Sí, te escucho perfectamente. No te preocupes. ¿Alguna anormalidad? Este sueño es muy peligroso. Si algo llegará a pasarle a Tzuco, use el aparato despertador. Por supuesto. ¿Pero es seguro? Tokita se fue porque entró al sueño de Himuro. ¿Quién cree que soy, jefe? Lamento haber dudado de ti. Ahí está. ¿Himuro no está ahí? ¿Pero ese es su sueño? ¿Pero ese es su sueño? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Que? ¿Ese es su sueño? ¿Tú? Gracias por ver el video.